Yeah, si, si, jajaja, ese corra yo no me va, jajaja, y el legionario me va, yo ¿Qué pasó campeón con toda esa motivación? Mi rima te voltó el avión, caíste en depresión, te encerraste en tu habitación A rezar de rodillas, pa' que mi rima no transforme tus sueños en pesadillas Conoce mi, mira yo soy tu la rima, y esta se divierte haciendo mierda tu autoestima Es cruel, y no le importa nada, con parada y mijada, pero jamás igualada En el mundo no existe nada, que se le parezca, no te sientas mal Si va el huevo, ya te pesca, es que la suelto y esta jamás se controla La cante, la escuchan y se quedan puras cuando esta, eleva el volumen, se revientan las ventanas Se toma mis horas planas, muchos se van por las ramas, pero esta va a chocar como el liceo No se anda con rodeo, no la intimidan, aunque la miren feo Y aunque la lumbre estufio, afogueo, le shispeo los dedos Se ríe en la cara del que dice yo rapeo Y a la hora de lo que hubo, quien muo, paralizao Se la concha los veaos, se la concha los veaos Y a nadie le han ganao, no va tan un rao, ni deriva, lo deja noqueao En el suelo los padea, entra, no la pelea, no se gripe, se para frente a boa, to'a tu clica viola Y ahora te escupe el rap ácido, la especialidad de la casa es el que deforma tu rostro Creía hacer esto en el rap, y solo fui tu cuento corto ¿Qué pasó campeón con toda esa motivación? Mi rima te vuelto al avión, caíste en depresión, te encierraste en tu habitación A rezar de rodillas, pa' que mi rima no transforme tus sueños en pesadillas ¿Qué pasó campeón con toda esa motivación? Mi rima te vuelto al avión, caíste en depresión, te encierraste en tu habitación A rezar de rodillas, pa' que mi rima no transforme tus sueños en pesadillas Todos putos borras son leyendas en el maíz No estamos en la tierra, no la vieron la plebe ya En el rana que te mozalé a ningún guacho culiao Vela cable, vela el cable, vela me te cable Su, 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 su de nacimiento mijo Es ahí con mi destino, borra yo en el camino, complico el vocablo A la vena al diablo, impidense a Jesucristo Idiotas imbéciles, si son de a cristiano, no levanten manos y no critiquen paisanos La iglesia abre la Biblia, ley el cura y su mentalidad violeta se pude en la ceniza Verdaderamente morbosa, no soy satánico, soy realista pa' mi cosa Y usted en el rap no sirvió, y jamás servirá para esto weón Viene en la media perso perro, jauría, y solo cayó lo nuevo A mí no confunda con perro de caza, soy quinto de barro, ascurrió a los líos Si ustedes son bellas personas, no confundan claviones con hortigas No te dejarán cicatrices de por vida, no sirven para nada, no sirvieron para esto Yo paso campeón con toda esa motivación, mi rima te golpeó el avión Caíste en depresión, te encerraste en tu habitación a rezarte los días Pa' que mi rima no transforme tus sueños en platadilla ¿Qué paso campeón con toda esa motivación? Mi rima te golpeó el avión, caíste en depresión, te encerraste en tu habitación A rezarte los días, lo que mi rima no transforme tus sueños en pesadilla